Gracias Pedro, el gusto es todo mío, me encanta estar en todos los eventos de Software Guru y la verdad disfruto mucho participar. Alex, bueno, para todos los que están escuchando, Alex y yo creo que además de ser compañeros somos buenos amigos y por eso nos decimos de cariño Pareja, escucharán muy común ese nombre. Entonces Pareja, me encantaría que nos contaras para explicar nada más lo que dijo Perdió un poquito el audio, no sé si puede repetir este mismo. Claro Pareja, si nos puedes contar qué es DX, qué hacemos en DX. Ok, perfecto. Bueno, para todos los que se preguntan, DX significa Developer Experience. ¿Escuchan algo? Parece que se fue el audio. ¿Alguien por ahí nos puede confirmar? Perfecto. Bueno, DX significa Developer Experience y es un área de innovación dentro de Microsoft. Lo que hacemos principalmente es trabajar con nuevas tecnologías y un poco de nuestro trabajo tiene que ver con cómo comunicamos esas nuevas tecnologías con diferentes tipos de audiencias. Y bueno, en mi caso específico, pues me dedico mucho a trabajar con un grupo de la audiencia que se llama ISBs, que significa Independent Software Vendors. Y básicamente son todas las empresas que hacen software empaquetado y que tienen algún producto. Nuestra tarea es ir con ellos, platicarles de las nuevas tecnologías que estamos liberando en Microsoft y ver cómo podemos hacer que esas nuevas tecnologías ayuden a crecer su negocio, mejorar sus productos y servicios y demás cosas. Entonces, bueno, pues regreso contigo, mi querido Amin. Gracias pareja. Bueno, pues nada, ya que sabemos qué es lo que hacemos en Microsoft, la intención aquí es que vamos a hablar un poco de dos temas que son tendencia, definitivamente dos temas súper importantes dentro de la industria. Y creo que lo mejor de todo esto es que ambos temas tienen que ver con perfiles híbridos. Creo que la nueva moda es el perfil híbrido que nos va a permitir mezclar entre disciplinas. ¿A qué me refiero con esto de perfil híbrido? A que si hablamos del Internet de las cosas, la persona que se dedique a este rollo tiene que saber de electrónica, tiene que saber de infraestructura, tiene que saber de desarrollo de software y pues eso está cañón porque los de infraestructura siempre se la pasan peleándose con los de desarrollo, los de desarrollo siempre se la pasan peleando con los de IT pros y aun cuando eso sucede en la mayoría de los casos, la realidad es que debemos de buscar hacerlo de una forma más cómoda. Entonces, sí, exacto Arturo, nada más que la triste realidad. Entonces, esa parte es importante mencionarla porque en el Internet de las cosas se tienen que hablar y más importante se tienen que complementar. El especialista en infraestructura va a tener que meter el código un rato a la infraestructura y así es como debe de funcionar. Entonces, punto importante, dinero. Hablando de dinero, para el 2020 se tiene contemplada una industria de 1.7 billones de dólares en el mercado por todo el rollo de dispositivos. El 70% de los dispositivos de Internet of Things van a ser conectados negocio a negocio. Esto es, si yo quiero desarrollar para el Internet de las cosas es altamente probable que lo haga para otra compañía, no para un consumidor. Está el segmento de consumo, pero hay grandes desventajas. La primera es que se requiere una inversión bastante fuerte. La segunda es que se requiere una disciplina muchísimo más grande en cuanto a marketing, diseño industrial, etc. Entonces, esa parte es bien necesaria también de aclarar. Entonces, 25 mil millones de dispositivos conectados, 1.7 millones de dólares y esto es lo que vamos a tener en lo sucesivo. ¿Cómo llegamos al Internet de las cosas? Aquí está el verdadero diagrama de la evolución de la humanidad. Quien les diga otra cosa está mintiendo. Y el diagrama de la evolución es la electrónica análoga dio paso a la electrónica digital. La digital dio paso a, obviamente, máquinas mucho más cómodas y mucho más veloces. Y lo más importante es que gracias a estas velocidades de procesamiento comenzó la época del software y además de la época del software, también, obviamente, casi casi de la mano, la época de las bases de datos en donde tenemos esta obsesión por guardar todo. Nombre, datos, contacto, teléfono, email, etc. Entonces, todo eso es las bases de datos. Si nos vamos a la automatización, significa que la electrónica digital fue capaz, por medio de alguna programación o alguna estructura, de simplemente modificar un proceso que era un tanto manual y que ahora ya solamente se tenía que monitorear porque ya es mucho más cómodo de poner este... Otro segmento que, la verdad, a mí me gusta mucho es la domótica, controlar tu casa. Si alguien ya ha hecho alguno de estos experimentitos de prender y apagar las luces de la casa o ponerse a controlar sus focos o cosas por el estilo, pueden escribirlo en el chat. Estaría muy padre que fueran comentando sus proyectos. Y es bien necesario decirlo porque la domótica es controlar el audio de tu casa, las cortinas, es controlar las luces, es controlar incluso hasta la chimenea, he visto, etc. Entonces, tenemos mil opciones y en domótica es muy común que eso suceda. Ahora, todos, si metemos a la licuadora, a todos estos elementos, obtenemos el Internet de las cosas. Y si hablamos del Internet de las cosas, hablamos de una automatización industrial que les va a permitir ahorrar muchos costos y optimizar procesos. Ojo, esta parte es bien importante de mencionar porque ahorrar costos y optimizar procesos no quiere decir correr personas. Estoy teniendo muchos problemas de audio. No sé, Pedro, Alex, ¿me escuchan ustedes bien? Yo sí te escucho bien a mí. De repente se corta un poquito, pero en general te escucho bien. Sí, lo que ha sucedido es, sí ha habido un par de hiccups en los que perdimos tu audio un par de segundos. Este, y es cuando la gente de pronto dice, eh, no escucho. Pero, digo, sí se ha mantenido el flujo. Ah, muy bien. Bueno, entonces, la cuestión es que no vamos a correr, gente. Lo que vamos a hacer es que vamos a evolucionar el rol de estas personas. Entonces, lo que importa es a partir de ahora la persona en lugar de estar haciendo el proceso simplemente lo va a monitorear. Pero la mano humana es indispensable que siempre esté presente porque al final del día la máquina por cualquier error en el margen de trabajo pues puede hacer que las cosas sucedan mal. El rol de un activo a un monitor. Entonces, eso es lo que sucede. Ahora, otra de las cosas que suceden en los modelos de negocio. Antes, hace 10 años, las compañías de software eran las adecuadas. Ahorita, las compañías de software y hardware son las que van a empezar a tener un papel más predominante porque gracias a todo este rollo del internet de las cosas va a haber un modelo de negocio en el que no solo van a vender líneas sino piezas de hardware. Los fierros, la implementación, etc. Entonces, esa parte es bien importante. Aquí está el diagrama más básico y simple de cómo explicar qué es el internet de las cosas. Ustedes tienen un entorno general todo allá afuera. Y con el entorno general se mueve hacia los datos. En el caso de los datos e información hay dos conceptos bien diferentes. Datos es todo lo que nosotros le podamos meter a una base de datos y tenerlo ahí estructurado nada más porque sí. La información es otro punto porque ya que hay una estructura, ya que hay una secuencia, ya que hay un ritmo, incluso una estadística, podemos generar esa información. Esa información nos va a generar algo más importante que es conocimiento. En el caso del conocimiento, nosotros vamos a tener la capacidad de poder generar inteligencia. Aquí es en donde ahorita Alex nos va a hablar. Esta parte entre el verde y el naranja que es conocimiento e inteligencia, es en donde Alex va a explicar cómo juega todo este nuevo rollo de máquinas de aprendizaje, todo lo de Machine Learning en un nuevo segmento. Entonces, además de eso, aquí hay cuatro puntos o pilares fundamentales dentro del juego del Internet de las cosas. Número uno, obviamente las cosas. ¿A qué me refiero con las cosas? Todo lo que se les ocurra. Un semáforo, un cajero automático, un camión, un automóvil, lo que se les ocurra, una impresora, etcétera. Creo que se cortó. Sí, ahora sí perdimos a Amin por completo. No sé de dónde está conectado Amin. Sí, claro que sí. Bueno, como les platicaba Amin, el Internet de las cosas tiene básicamente cuatro componentes, ¿no? Obviamente las cosas, que son todos los devices que van a colectar todos estos datos, ¿no? Obviamente toda la parte de las conexiones y toda la conectividad que existe de cómo mandar todos esos datos y toda la data que están recopilando los sensores y los devices. Y después al final del camino es, obviamente, ya tengo esos datos y bueno, pues, ¿para qué me sirven? Y ¿para qué los puedo utilizar? ¿No? Esa es la parte tal vez más importante de todo, porque al final es lo que le va a agregar valor a los negocios y a las organizaciones. Entonces, esta transición desde las cosas mediante conexiones, cómo manda los datos y después cómo lo analizamos, es un proceso que define al Internet de las cosas, pero sin duda lo más importante de todo este proceso es, no es cuántos datos podemos colectar o si los devices están mandando la información, sino realmente qué podemos hacer con esos datos. Voy a pasar a la siguiente. Dentro de Azure tenemos diferentes servicios que ofrecen la capacidad de poder generar estos análisis, de poder tomar estos datos, generar estos análisis en tiempo real o para su posterior estudio o análisis y básicamente lo que ofrecemos son una serie de servicios dentro de Azure que lo que hacen es recopilar esos datos, analizarlos y ofrecer esta inteligencia. Obviamente, los devices pueden ser de todo tipo, pueden ser desde devices como tabletas, teléfonos inteligentes, pero también podrían hacer sensores en las ciudades, en bancos, obviamente la parte de aplicación industrial, sensores o PLCs que estén generando información y me dicen que si pudiera hablar más fuerte, voy a intentarlo. Yo siento que ya estoy gritando, pero bueno, pues... Puedes... Digo, lo que pasa es que se oye bien si tienes headset, pero para gente que ahorita está como en salas grandes, a lo mejor está un poco bajito. Entonces, puedes ajustar un poco la ganancia de tu micrófono, si le das ahí en el ícono del micrófono, hay un triangulito de drop down, ahí puedes mejorar un poco la ganancia de tu micrófono. Perfecto. Listo, Pedro. Gracias. Déjenme le bajo un poquito porque cada vez que hablo se va al rojo. Listo. Muchas gracias por la retro. Bueno, todos esos procesos en general, hay un proceso básico que es la minería de datos, que es justamente esta explotación de todos estos datos. En realidad no es un concepto nuevo. La minería de datos se ha hecho desde hace muchos, muchas décadas, desde hace un par de décadas, igual y tres décadas. Sin embargo, ha ido evolucionando, obviamente, a la par de nuevas tecnologías que pueden almacenar estos datos. Uno de esos ejemplos es, por ejemplo, las bases de datos no relacionales, ¿no? Que no son tan antiguas, o sea, no tienen tanto de usarse, y que sin embargo han habilitado el poder explotar los datos de una manera distinta. Entonces, voy a platicar un poco sobre esto. ¿Qué hemos hecho en Microsoft en este tema de Machine Learning y minería de datos? Bueno, evidentemente, tenemos un producto que se llama SQL Server, que es un producto que ha estado implementando en sus diferentes, en sus nuevas versiones. Cada versión nueva tiene una herramienta o funcionalidades nuevas para explotar datos, ¿no? Sin embargo, ahora con el auge de toda la parte de datos no estructurados, o que se basan en esquemas y algunas otras cosas, bueno, pues este producto ha evolucionado. Y ahora tenemos también servicios que están diseñados especialmente para hacer eso. El producto se llama Microsoft Azure, es la nube pública de Microsoft, es un servicio nube que tiene Microsoft, y es un servicio que sirve de paraguas para poder tener varios servicios adentro. Ahorita les voy a platicar un poco más a detalle de esto. Pero realmente en Microsoft hemos trabajado en Machine Learning desde hace, desde 1999, igual un poquito antes, y hemos ido avanzando conforme el tiempo. Hoy tenemos una versión que se llama Azure Machine Learning, que es una versión pública que les voy a mostrar un poco más adelante. Pero hemos hecho cosas realmente interesantes en este respecto. De hecho, esta semana, la semana pasada y esta semana por ahí, seguramente van a encontrar alguna publicación. Por primera vez, un algoritmo de reconocimiento de voz ha podido interpretar a un humano, digamos, superar a un humano en cuanto a interpretación de palabras. Entonces, es algo que logró el equipo de Microsoft Research y que es un área de investigación dentro de Microsoft. ¿No? Entonces, bueno, platicamos un poco de eso. Voy a pasar a la siguiente. Evidentemente, necesitamos nuevas plataformas para poder procesar una cantidad enorme de datos que está creciendo de manera exponencial. Es la plataforma que ofrece Azure para poder procesar esta cantidad de datos. Es una plataforma enorme. Y estamos teniendo ejemplo para que ustedes se den cuenta sobre Azure y hoy soportamos 70 millones de usuarios únicos, 500 millones de imágenes, ¿sí? Y 10 millones de lecturas de blogs, ¿no? Y esta plataforma, al ser elástica, pues evidentemente crece o se hace pequeña de acuerdo a la demanda del procesamiento y de memoria que requieran del análisis de estos datos y del análisis de todos los datos que están generando los devices de IoT. Para que se den una idea, en nuestros picos más altos hemos tenido que utilizar 1600 cores y 5.6 terabytes de RAM para poder procesar toda esa información que nos arrojan los devices a través del Internet de las cosas. Esto nos habla un poco de la capacidad que tiene Azure, una capacidad probada y evidentemente también nos habla de la flexibilidad que tiene la plataforma. Ahora, como mencionaba cuando empecé mi intervención, pues al final del día lo importante de todo esto es qué hago con todos esos datos. Digo, porque está muy padre tenerlos ahí y tengo ahí espacio ocupado en discos y discos y discos e incluso datos históricos, pero realmente ¿para qué me sirve? Y ha ido hemos esta toma de decisiones a partir de datos ha ido evolucionando y empezó obviamente con lo que hacen la mayoría de empresas que es sacar reportes de datos estáticos. Entonces, básicamente lo que sucede es, bueno, pues quiero saber qué pasó en el pasado. Entonces, a ver, por favor, hazme un reporte que me indique cuántos productos se vendieron de tal fecha a tal fecha. Haces un query sobre la base de datos y pues tienes un reporte ahí, de hecho ahí vemos que es un proceso manual y al final pues tomas con eso una decisión y esa decisión después soporta una acción en el negocio o en la organización. Pero queremos evolucionar, no queremos que la gente solamente se quede en generar reportes, ¿no? Queremos empezar a hacer cosas de maneras, tomar decisiones de manera más inteligente, con más información, incluso en tiempo real y entonces lo que empezamos a hacer es no solamente me digas qué pasó, sino también ahora quiero saber por qué pasó. Es decir, quiero encontrar la correlación de lo que pasó con las variables de lo que pasó. Y entonces ahí vienen los dashboards interactivos que lo que nos permite en realidad es poder tener ahí la razón de por qué ocurren las cosas, ahí lo estoy marcando, por qué ocurrieron las cosas. Y lo que estamos hoy haciendo es habilitar ahora la vista hacia el futuro, porque regularmente estos dos pasos que vimos, el de qué pasó y por qué pasó, regularmente pues son, se trabajan en el pasado, en tiempo pasado, son estos dos. Lo que estamos haciendo ahora es qué va a pasar en el futuro, haciendo una predicción. y eso es súper interesante porque lo que nos permite es en base a datos históricos me va a permitir tener un entendimiento de cómo van a pasar las cosas o de qué va a pasar. Y es en este punto justamente en el que hoy se pueden utilizar herramientas de Machine Learning. Mucha gente pregunta, oye, ¿cuál es la diferencia entre un BI o un Business Intelligence y el Machine Learning? Básicamente es el Business Intelligence lo que te va a decir siempre es lo que pasó en el pasado, digamos, hasta este momento y lo que hace el Machine Learning y lo que hace toda la parte de inteligencia artificial y de ciencia de datos es ayudarte a saber qué va a pasar en el futuro. Lo cual es aún, pues, mucho más interesante, ¿no? Entonces, el BI tiene ciertas limitaciones, la minería de datos tiene ciertas limitaciones en el que, bueno, me permite saber qué pasó en el pasado. Pero lo que queremos hacer es justamente no solamente qué va a pasar en el futuro, sino aparte habilitar esto para poder decir qué decisiones tomo y que todo este segmento que está aquí sea más automatizado. Es decir, que los sistemas puedan tomar decisiones de manera inteligente y de maneras más automatizadas en general. Como pudieron ver en la parte de abajo, todos estos procesos a partir de que estos procesos que restaban hacia la acción, y creo que ya estoy dibujando muy feo, todos estos procesos en realidad eran procesos manuales, los que estoy marcando justamente ahora. Todos estos procesos en el pasado o con algunas herramientas regularmente, pues, eran procesos, les voy a poner aquí un montón de puntitos, para que estos procesos que estoy marcando acá, pa, 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 todos estos procesos eran procesos manuales. La computadora te daba el reporte y tú básicamente tenías que manualmente tomar decisiones, ¿no? En todas estas partes, hasta llegar al action, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando ahora? Queremos que esa toma de decisiones sea más automatizada en base a esos valores y en base a la predicción de ese valor. Un poco estoy dibujando, disfrutando de eso. Y queremos llegar al punto no solamente de que me diga qué va a pasar, sino aparte para tomar esas decisiones y automatizar este soporte de decisiones es qué debo hacer para, para, con esos datos, ¿no? Entonces, esta parte es la parte más interesante de la, de una vez que ya tenemos los datos, cómo los explotamos y cómo podemos sacar provecho de ellos. Entonces, por ejemplo, toda esta, en realidad, toda esta combinación de minería de datos, business intelligence, machine learning, ciencia de datos, modelos predictivos, modelos estadísticos de predicción, etcétera. Todo esto, hay muchos debates, los más puristas dicen si es ciencia de datos, si no, si es big data, si se debería llamar big data o no, etcétera. Hay gente que dice, no, es que eso no es big data o eso no es ciencia de datos y es un poco confuso para, para algunos. A mí me gusta llamarle a todo esto, este, advanced analytics, ¿no? Analítica avanzada. Es decir, ¿qué escenarios en las organizaciones, esta combinación de herramientas, conocimiento, almacenamiento de datos, qué tipo de escenarios podemos soportar con eso? Entonces, aquí hay algunos ejemplos. Obviamente, se ocupa mucho para el tema de forecasting en diferentes escenarios, es decir, predicciones. Y se pueden predecir no solamente, por ejemplo, el revenue o los ingresos sin aparte predecir si yo compro un terreno, cuánto puede valer en 20 años. Si quiero hacer, por ejemplo, un proyecto y quiero que un sistema me diga cuáles son las personas ideales para ese proyecto para terminarlo en el mejor tiempo y con la mejor calidad posible, pues eso también es un forecast. Tenemos, por ejemplo, toda la parte de detección de fraudes por medio de algoritmos que nos quedan anomalías. Obviamente, los créditos, toda la parte de crediticia se maneja con este tipo de algoritmos. Porque básicamente lo que hacen es decir, bueno, en base a tu historial crediticio, ¿cuál es el riesgo de otorgarle un crédito a una persona? Entonces, a todas estas personas que de repente yo, por ejemplo, tengo un buen historial crediticio, pero muchas veces yo digo, bueno, ¿cómo funciona esto para que te autoricen o no un crédito? Aparte de que obviamente no estés en el buro, que es un requisito, pero realmente ¿cómo calculan si tienes esa capacidad de pago o no? Obviamente, forecast de ventas, forecast de demanda y esto es muy interesante y es algo que se ocupa mucho en México en ciertas cadenas. Es decir, no sé si ustedes han ido a una de estas tiendas como de, que tienen doble X en el nombre que están en las esquinas muchas veces y que hay tiendas por todo el país. Pero piensen ¿cuándo fue la última vez que quisieron comprar algo en una de esas tiendas y no había lo que ustedes querían comprar? Es muy difícil que eso ocurra porque obviamente ellos hacen una predicción de la demanda de tal manera que pueden ir con todos los datos históricos prediciendo, digamos, ir prediciendo qué tipo de productos y qué cantidades se consumen. Obviamente, el tema de marketing, segmentar usuarios, es decir, todos estos escenarios que ustedes ven aquí, aquí viene por ejemplo lo de smart buildings que está muy asociado a lo de IoT, es decir, todos estos escenarios son, digamos, apalancados por todo este tema de analítica avanzada que en realidad es una combinación de todas estas herramientas que estamos platicando. ¿Sale? Ahora, vamos a platicar específicamente de machine learning. Machine learning es una rama de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, digamos, es un paraguas y de adentro hay diferentes ramas y una de esas ramas se llama machine learning que significa aprendizaje automático. Y básicamente lo que hace el machine learning es tomar muchos datos históricos, hacer modelos estadísticos y matemáticos a partir de esos datos históricos y con eso es cierto, Leopoldo, no necesariamente ocupas machine learning. Se pueden hacer forecastings de diferentes maneras e incluso, por ejemplo, en economía no necesariamente se ocupa machine learning por ejemplo para hacer esos forecasteos. Es una de sus aplicaciones, probablemente la más común, pero no necesariamente se ocupa machine learning. Y, bueno, tenemos, digamos, hay cinco problemas que son los problemas más comunes dentro del machine learning y para los cuales ya hay modelos muy bien definidos que son estos cinco que vimos, ¿no? La parte de clasificación, los problemas de regresión, justamente los algoritmos de recomendación que todos ustedes conocen cuando acaban de ver una película en Netflix o en Amazon cuando están comprando algo y dicen, ah, bueno, las personas que compraron este producto también compraron esto y esto, ¿no? Detección de anomalías, ¿pero qué clase de WhatsApp es esto, ¿no? Es tecnología que está basada en los mismos principios, digamos, no es algo que sea exclusivo de alguna compañía. La detección de anomalías, que es justamente, tiene una aplicación grande en la parte esta de detección de fraudes y todo esto y es como un dato salta y un dato, digamos, que no es parte de un patrón y como este dato de repente salta y provoca una alerta, por ejemplo, cuando compras con tu tarjeta de crédito, ¿no? Y clusterización, que es este que estamos viendo, que es más bien como un algoritmo o problemas que son para clasificar cosas, digamos, como para agrupar, perdón, para agrupar cosas, ¿no? Todas estas herramientas, híjole, hay varias herramientas en Azure que hacen eso, de hecho, me voy a regresar para responder esa pregunta de Cisco, que voy a poner por acá. Las herramientas que tenemos en Azure para poder hacer todos estos temas, voy a poner aquí, aquí hay una parte que está acá, tenemos obviamente la parte de SQL Server en Azure, pero aparte tenemos esta que se llama Stream Analytics, esta herramienta, este servicio, lo que hace básicamente es que se le pueden ingestar datos en tiempo real. Entonces, a diferencia de una base de datos tradicional o a la diferencia de un procesamiento normal, en el que lo que haces básicamente es hasta que se escribe en la base de datos y hasta que tú haces un update en la base de datos o un insert, puedes después hacer el query sobre el dato. En Stream Analytics, haz de cuenta que ustedes tienen una especie como de tubo por el cual pasan todos los datos, es un stream de datos y tú puedes hacer un query en tiempo real sobre todos los datos que pasan sobre ese tubo. Entonces, vamos a suponer que ustedes están mandando datos a una base de datos, pero en ese proceso están pasando por este servicio de Stream Analytics. De tal manera que yo pudiera hacer un query y decir, oye, si las ventas de esta tienda en tiempo real que se están registrando en la base, en tal sucursal supera los $1,000, arrájame una alerta. Y entonces, en tiempo real, mientras los datos van a grabarse a la base de datos, se está ejecutando ese query sobre ese stream de datos. Lo que sucede es que cuando el query encuentra un dato que cumple con ese query, con la condición del query, usted va a lanzar una alerta. Esto está relacionado también a este otro servicio que se llama Event Hub, ¿sí? Y tenemos un servicio más, digamos, más especializado ya de Big Data en el que tenemos también la posibilidad de hacer clusters de Hadoop dentro de Azure. Los ofrecemos como servicios individuales porque creemos que las necesidades de los negocios son muy diversas. Entonces, realmente, los servicios, el hecho de que estén un poco separados, implica que yo pudiera, no necesariamente necesito hacer algo de IoT para poder utilizar Stream Analytics o Event Hub, puedo usarlo sin problemas en una aplicación de negocio, ¿sale? Entonces, Azure proporciona la infraestructura y el software, así es, así es, a ver, o sea, tú en Azure puedes consumir algunos de estos servicios como, algunos de estos servicios como PAS, como Platform As A Service. Entonces, lo que tú haces es simplemente conectarte al servicio, utilizar ese servicio y nosotros en Azure en el backend vamos creciendo y haciendo la infraestructura más chica de acuerdo a como vayas enviándonos datos, ¿sí? De tal manera que te podamos ofrecer un buen performance y también ofrecemos ya, por ejemplo, en el caso de Hadoop, pues ofrecemos ya incluso un servicio que lo que te hace es que te genera un clúster de Hadoop con las características que tú definas. Y la parte de Stream Analytics pues son servicios nada más, ¿no? Ahorita vamos a ver más adelante eso. Y bueno, pues como les comentaba estos son los algoritmos. Voy a compartir mi pantalla para mostrarles un poco de todo esto. Obviamente estas no son las únicas herramientas que pueden utilizar para hacer esto. O sea, ustedes realmente pueden armar un clúster, pueden armar sus virtuales, generar un clúster virtualizado, etcétera. hay muchas formas de poder hacer esto. Lo que estamos haciendo en Microsoft, una de las cosas que a mí me gusta es que realmente no necesitas hoy contar con una infraestructura grande, que realmente es un reto para la mayoría de empresas contar con esto y las empresas que se pueden dar el lujo de esos regularmente son empresas muy grandes. Por la capacidad de almacenamiento, por el, si quieres hacer un clúster, pues necesitas dos o tres equipos, dos o tres servidores, necesitas varias cosas que no necesariamente están al alcance de todos. Me gusta a mí este tema porque creo que Azure lo que hace es un poco como que democratiza este tipo de herramientas para que la mayoría de las personas tenga acceso a ellas sin necesidad de contar con toda esa gran infraestructura. Y de hecho les voy a platicar un par de ejemplos un poco más adelante. entonces si es caro el servicio de hecho una de las ventajas de utilizar estos servicios vía nube es que tú pagas solo por lo que utilizas. Entonces si tú tienes que hacer una simulación que es muy pesada pagas únicamente por las dos, tres, cuatro o cinco horas de procesamiento que va a tomar procesar el modelo y después de eso se te deja de hacer el cargo. Entonces es una de las ventajas y es una de las cosas que también es interesante. Entonces voy a compartir mi pantalla ustedes dicen si se ve si no se ve y me van diciendo si también me escuchan porque probablemente ya con el stream de video de la pantalla pues también puede ser un poco más complejo. Entonces voy a compartir mi... Sí. Sí. Oye solamente para que tú te sigas con tu experimento de Machine Learning yo puedo seguir con el chat respondiendo si hay otras preguntas. Ok. Perfecto. Sí, sin problemas. Gracias. Dale, dale. Listo. Sí se ve la pantalla. Por ahí si me pueden avisar si se ve la pantalla. Está cargando. Perfecto. Gracias. Bueno. Mientras les comento lo que les voy a mostrar es una interfaz de Azure Machine Learning. Es decir, es una herramienta de Machine Learning que tenemos sobre Azure. Dentro de esta herramienta se pueden hacer experimentos. experimentos de Machine Learning y porque ya se tardó a ver voy a volver a a compartir mi pantalla. Un minuto. Listo. A ver, ustedes me dirán. Como les calidad son conceptos que nosotros queremos compartir con ustedes. Esto en realidad se puede hacer con un montón de tecnologías, no necesariamente con tecnología Microsoft. Esto es muy importante que ustedes lo sepan. Sin embargo, creemos que nosotros tenemos una serie de herramientas que les van a permitir hacerlo de una manera más o menos sencilla. ¿Sale? Y ahorita les voy a platicar algunas de las cosas que estamos trabajando. Listo. Entonces, les voy a mostrar mi escritorio. Esta es la pantalla de Azure Machine Learning que ustedes están viendo. Se llama Azure Machine Learning Studio. Y les voy a platicar un poco de cómo funciona. Dentro de esta plataforma lo que se pueden hacer son algo que nosotros llamamos experimentos. Si ustedes quieren conocer más a detalle o quisieran tener algún ejemplo de qué se puede hacer, contamos con varios plantillas que ya traen algunos algoritmos y que ya traen algunos ejemplos. No solamente de cómo se aplica el algoritmo sino aparte también del dataset que es lo más complicado. El modelo obviamente hacer el modelo es complejo pero también es de dónde saco los datos porque para que este tipo de aplicaciones adquiera sentido se necesita una gran cantidad de datos pero una gran cantidad de datos. Entonces aquí están viendo diferentes algoritmos o templates que vienen se puede utilizar pues vienen los nombres y para qué y los escenarios en los que se ocupan yo les voy a voy a mostrar uno en blanco para que ustedes vean cómo cómo se va utilizando esto y funciona básicamente con un drag and drop es decir arrastras y pegas en el área de trabajo del lado izquierdo tenemos todos los eventos que podemos utilizar para poder hacer nuestro experimento y obviamente lo primero que se necesita pues es un dataset es decir un origen de datos de dónde voy a sacar esos datos pueden estar en un blog en Azure puede ser un CSV de Excel en fin puedo tener varios tipos de orígenes de datos pueden ser en línea o pueden ser archivos entonces por ejemplo yo aquí tengo varios en My Datasets y aquí en la parte de abajo tengo algunos otros entonces por ejemplo les voy a mostrar qué tipo de experimento se puede hacer vamos a suponer que queremos hacer un experimento de Machine Learning que nos ayude a generar un diagnóstico de cáncer de mama por ejemplo en base a qué pues a un a samples que se tienen de ciertas series entonces por ejemplo yo puedo arrastrar este Dataset es un Dataset que ya trae Azure Machine Learning y lo arrastro y ahí le pone el número 1 y aquí le puedo decir View Dataset lo que va a hacer es que me va a abrir una pantalla con toda la información me descarga el archivo lo voy a abrir y estos archivos pueden ser de diferentes formatos como ya había buscado podemos tener algunos otros por ejemplo tenemos películas títulos de películas este es un CSV vamos a ver si lo podemos abrir ahí vienen varios Dataset ustedes pueden usar los suyos no hay ningún problema y ahí por ejemplo viene un ID y el nombre de la película entonces si ustedes se fijan estos son cientos, cientos de datos o sea estamos hablando otra vez de que para que este tipo de cosas tenga sentido pues tenemos que tener miles de datos por ejemplo este Dataset tiene 16,615 películas registrado entonces bueno hay varios Datasets que hay después lo que tenemos obviamente es ya que tenemos el origen de datos pues lo que puedo hacer es transformar esos datos entonces tenemos varios elementos aquí de transformación de datos por ejemplo podemos filtrar ¿para qué? pues para filtrar datos que no nos sirvan podemos manipular datos por ejemplo aplicar columnas o restar columnas incluso juntar algunos campos ¿sí? podemos hacer Datas, Splits ¿para qué? ¿para qué se hace todo esto? bueno pues hay que una vez que nosotros tenemos un origen de datos necesitamos eliminar los datos que no son útiles para nuestro experimento o juntarlos para generar datos útiles para nuestro experimento entonces tenemos datos tenemos toda la parte de manipulación de transformación de datos y también tenemos esta parte que se llama Future Selection para todo esto regularmente se ocupan modelos de estadística transformación de datos en fin y una vez que se hace eso por ejemplo vamos a suponer que yo quisiera hacer un split ¿no? aquí no aplica porque solo tengo dos columnas pero si tuviera más columnas podría ser un split de la información por ejemplo voy a arrastrar este y después yo conecto ¿no? conecto de un lado a otro por ejemplo si yo le pongo aquí el cursor me dice oye este Join Data lo que necesita es de entrada necesita dos datasets porque va a ser justo una unión o va a reunir dos orígenes de datos entonces yo podría tener dos orígenes de datos y hacer una correlación entre esos orígenes de datos y después tengo también la posibilidad de tener aquí una parte que es más como de los train models o incluso de hacer funciones estadísticas sobre esos datos o aplicar ya modelos de Machine Learning que son estos ¿no? aquí tenemos cuatro son modelos de evaluación modelos de score y modelos de training entonces aquí vienen los que platicamos detección de anomalías clasificación ¿sí? tenemos de árboles de decisión clusterización y regresión ¿no? ahí está por ejemplo una regresión bayesiana este o una regresión de red neuronal etcétera básicamente lo que hace uno es arrastrar y pues sigue uniendo este tipo de elementos otra cosa interesante es que estos modelos son como los modelos más comunes pero ¿qué pasa si yo ya tengo algo por ejemplo hecho en Python o hecho en R que es algo que se utiliza mucho en Machine Learning y que hay gente que lleva trabajando pues ya tiempo en sus modelos que ha hecho en R o que ha hecho en Python bueno pues tenemos la posibilidad de ejecutar esos scripts y conectarlos a nuestro a nuestro a nuestro experimento ¿no? tanto de R como de Python entonces si ustedes se fijan cuando yo selecciono esto aquí me pone como una ventana más grande y ahí me pone el script de Python que va a ejecutar pues lo que yo puedo hacer es darle un copy paste a mi script o de R ¿sí? y conectar esto de tal manera que cuando se ejecuta esta parte de mi experimento se ejecuta el código que yo realicé en R y finalmente bueno pues al final yo puedo tener una salida obviamente esa salida yo puedo si ustedes se fijan aquí hay una parte en la parte de abajo que dice run o ejecutar y hay otra parte que dice setup web service básicamente lo que hace esto es que una vez que ya acabe mi experimento que ya lo probé lo que puedo hacer es decirle que el result experimento lo publique como web service este web service es un digamos utiliza tecnología REST de tal manera que yo desde una aplicación móvil una aplicación web o desde cualquier otro tipo de cliente pudiera consultar vía REST ese web service para que me devuelva ciertos datos entonces les voy a mostrar aquí un ejemplo muy sencillo que ya por temas de tiempo que tengo aquí ya prearmado lo que hace este experimento es que predice el ingreso de una persona en base a ciertos valores ¿sale? entonces les voy a explicar un poco de cómo está hecho y de qué componentes tiene para que ustedes vean cómo está hecho ¿sale? entonces bueno hay este este es un un este un dataset de hecho lo que voy a hacer es que voy a visualizar el dataset para que ustedes lo vean es un CSV ¿sí? y aquí está este este dataset ¿sale? entonces tiene 32 mil registros con 15 columnas esos 36 mil renglones lo que tienen es básicamente la edad en dónde trabaja ¿sí? qué educación tiene cuántos años de educación tiene si está casado divorciado etcétera cuál es su ocupación si está en una relación en el caso por ejemplo como este es un dataset que tomamos de un censo de Estados Unidos tenemos por ejemplo el RACE si es hombre o mujer ¿sí? cuántas horas trabaja la semana cuál es su país de origen y cuánto gana entonces en base a esto por ejemplo aquí dice no pues menos o igual de 50 mil dólares o más o menos etcétera ¿no? entonces hay una serie de hay un montón de datos entonces en base a eso lo que hace este experimento es que yo hice un sitio web que básicamente lo que va a hacer es que me va a decir oye por favor pon todos esos datos algunos de esos datos tu edad tu país si estás casado soltero etcétera y lo que va a hacer es que va a hacer una especie como de predicción de cuánto de cuánto puede ser mi ingreso en base a eso ¿no? entonces aquí lo que vamos haciendo es limpiar los datos por ejemplo si ustedes se fijan aquí tenemos un un launch column selector para especificar qué columna queremos ¿sí? hacemos un split data ¿por qué hacemos un split data? porque una la mitad de hecho si ustedes se fijan el split es de 0.5 es decir la mitad justamente la mitad se va a ir al 1 que es para entrenar el modelo y el 2 se va a hacer el score model es decir vamos a dividir los datos a la mitad y vamos a mandar una mitad a entrenar al modelo y la otra mitad la vamos a ocupar para comparar el modelo entrenado y bueno pues aquí ocupamos un algoritmo que es el 2 class boosted decision se entrena el modelo de hecho ustedes van a ver aquí como yo puedo ver los datos del modelo entrenado ¿sí? y me va a decir todos los árboles que construyó para ese modelo entonces yo puedo ver aquí todos por ejemplo aquí construyó 100 modelos digo 100 árboles para ese modelo y luego aquí ya tengo el score model de hecho lo que voy a hacer es que voy a ver el score model ¿sí? y ahí está si ustedes se fijan aquí están la mitad de columnas digo la mitad de columnas la mitad de renglones no están los sino 16.000 por este split que hice de la división y después lo que hago es evaluar el modelo es decir tomo el input del modelo entrenado con el del score y lo evalúo entonces voy a ver aquí estos datos y los puedo les quería mostrar los detalles ¿sí? de las visualizaciones y tengo aquí todas las columnas ¿no? de tal manera que cuando acabo como ustedes se fijan hay un web service que es el web service que yo ya guardé para poder este para poder publicar este este experimento lo publico como les comenté esto se puede acceder a través de un de un rest y de hecho si le doy aquí run se va a empezar a ejecutar el modelo ¿sale? voy a darle aquí un zoom out y ustedes ven el relojito ese relojito quiere decir que se está ejecutando esa parte del experimento y listo ya acaba de generar el modelo y como les decía pues tengo un output que es este esta parte del 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 modelo ya en el web service aquí ya me dice que ya generó un web service de un experimento y ya me da la liga del web service ¿sí? entonces si ustedes se fijan aquí dice request response del API tengo un API key para que no cualquiera le pueda pegar sino algo solamente digamos autorizado y les voy a mostrar cómo está el modelo pues ya en web ¿no? ahí están ya los métodos ahí está el post ahí están los parámetros ¿sí? y esto ya es un web service de tal manera que yo lo puedo ya publicar en Azure como una página web que consulta este web service ¿sale? entonces realmente hay que seguir haciendo toda la parte del modelo hay que seguir haciendo los scripts en R hay que seguir haciendo los scripts en Python hay que seguir teniendo un dataset etcétera pero al final del día lo que estamos haciendo es tratando de facilitar el tramo de generar el experimento de generar ese outcome y después de publicarlo en web para que usted pueda accederlo desde diferentes tipos de aplicaciones ¿no? entonces eso es un poco lo que estamos haciendo y creo que vale mucho la pena que ustedes le den a prueba estamos trabajando por ejemplo con algunos proyectos en la UNAM para poder hacer esto ya con algunas cosas de Covici etcétera entonces tiene muchísimas aplicaciones lo estamos haciendo a nivel de investigación a nivel de negocio también y bueno creemos que podemos facilitar mucho el hecho de que una aplicación se conecte y pueda hacer uso de Machine Learning y bueno pues no sé si quieres agregar algo más Amin hubo demasiadas preguntas estuvimos aquí capoteando la mayor cantidad de las que pudimos muchas de las cosas que vienen es las versiones de prueba en las versiones de prueba hay algunos cuando tú empiezas a utilizar Azure te dan la versión de prueba de 30 días después comienza tu factura a cobrarse lo que dijo Alex es bien importante dentro de Azure no se cobra lo que no se usa entonces ustedes pueden hacer una prueba destruir esa prueba el mismo día y se cobra por día no se cobra por mes ni nada entonces es bien importante otra de las cosas es que les llamó mucho la atención que haya sido Python y R todo lo relacionado a Machine Learning y esa parte creo que es necesaria mencionarla porque Alex estarás de acuerdo que Python y R son los más destacados en Machine Learning y más importante cada uno tiene su nicho el R para matemáticos el nicho Python para los desarrolladores ¿cómo ves? Sí con respecto a eso me gustaría comentarles varias cosas Azure Machine Learning Studio se puede utilizar como un producto independiente de Azure y hay una cuenta gratuita que se puede tener no tiene restricción de días entonces puede ser una cuenta gratuita para ustedes completamente de hecho les voy a pasar la liga la sacan con una cuenta live o Outlook Hotmail o sea y no tienen restricción la pueden utilizar todo el tiempo que quieran entonces no hay restricción al respecto lo que sí es que el tamaño de sus experimentos tiene una restricción y también los nodos de procesamiento si ustedes se fijaron cuando yo estaba armando mi experimento y estaba conectando los módulos cuando yo lo ejecuto se hace una una ejecución que va de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha entonces ejecuta un nodo a la vez si ustedes quisieran un poder de cómputo mayor para ejecutar paralelo ciertos procesos o varios nodos de manera paralela entonces sí tendrían que pagar pero si ustedes están haciendo experimentos relativamente sencillos con datasets relativamente grandes o pequeños lo pueden hacer sin costo entonces eso es importante el otro es pues Python y R son los lenguajes más populares y que hoy la gente que hace este tipo de modelos trabaja porque evidentemente toda la gente que trabaja en estas ramas de ciencias computacionales de estadística e incluso muchos actuarios pues trabajan ya con Python y en algunos casos ya con R tal vez más avanzados ¿no? Es gratuito Pedro sí o sea si te metes a esa línea con tu cuenta Hotmail es gratuito nada más ahí para que quede en la grabación de audio para quienes no vean el chat y lo vean después el enlace es studio.assureml.net Ah, gracias Pedro Pues nada pareja Para ejercicios Acabo de poner un enlace en donde viene un como curso de capacitación acerca de todo lo de Machine Learning pero también estoy agregando ahorita un enlace en donde viene un Handsome Lab muy detallado el Handsome Lab está hecho en Python y en R cada quien va a decidir el lenguaje en el que puedan jugar y ahí lo tienen para que lo descarguen y repliquen el escenario muy parecido a lo que tú tienes Ahí está la liga es en GitHub Corrimos fuera de tiempo pareja Muchísimas gracias a todos Cualquier cosa estamos en contacto por redes sociales o correo electrónico Lo que necesiten ahí puse mi Twitter y todo porque seguramente hay muchísimas preguntas de hecho había algunas de Seeds que vi de las semillas y se pueden configurar y los resultados consistentes etcétera ya son preguntas mucho más detalladas entonces por Twitter podemos continuar con la conversación Gracias Pedro Muchas gracias a ustedes y sí los invito a que tienen preguntas por favor digo preguntas sobre el tema háganselas llegar a Alejandro en arroba y mixe y a Amin en arroba Amin Espinosa por ahí preguntaban algo de constancia se van a enviar por correo sus constancias la próxima semana y también estará disponible la presentación y la grabación de este video en el sitio web del evento Muchas gracias a todos vamos a la siguiente sesión ¡Gracias!